Nuevas detenciones ordenadas por el juez Claudio Bonadio se suman la de Osvaldo Parolari y Gastón Campillo, este último sobrino del ex ministro de Hacienda de la provincia de Santa Cruz que contábamos más temprano. Ya fue efectivizada la detención de Juan Manuel Campillo, quien fue la pareja del diseñador fallecido Di Doménico, pero también para esta misma semana dispuso al juez cuatro nuevas indagatorias para este jueves a las 10 de la mañana y casi 10 allanamientos que se están realizando en estos momentos en la provincia de Santa Cruz, muchos de ellos y vinculados a todos estos nuevos citados. ¿Qué está pidiendo el juez? Bueno, documentación, una gran cantidad de documentación, sobre todo, Silvia, lo que tiene que ver con los nuevos involucrados a partir de la pista de Daniel Muñoz. Vos sabés muy bien que está detenida la viuda, Carolina Pochetti, está detenida desde hace unos días, también un grupo de personas vinculados a Muñoz, el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner. Y bueno, a partir de ahí se desató este capítulo de la investigación que deriva en más detenciones, más indagatorias para esta semana y allanamientos que se están produciendo a estas horas. Aparentemente entonces esta detención de Campillo fue después de una declaración de la viuda de Muñoz, que había indicado que Campillo se había reunido con un contador de ella en Miami, allí donde parece que Muñoz había comprado muchísimas propiedades y tenía depositado dinero. ¿Esto es así? Exactamente. Es así como vos decís, 70 millones de dólares. Recordemos la suma que había indicado la unidad de información financiera en un informe aportado en la causa. Y la figura de Campillo aparece como la persona que ayudó a blanquear, según se sospecha, toda esa masa de dinero en ese rol se le asigna a Campillo, que ya se lo viene investigando por maniobras muy similares en otra causa, que surgió a partir de su relación con el diseñador Di Doménico. Así que una investigación en pleno curso, Silvia, pero bueno, más detenciones, no ya solamente es la del ex funcionario de Juan Manuel Campillo, sino de su sobrino Gastón y de Osvaldo Parolari.